Sí, efectivamente voy a conversar con el licenciado Carlos Alberto Garriga Lobo, quien es el director del Departamento de Control Municipal de Vectores aquí en el municipio de Pinar del Río. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti y para los amigos de la vivienda. Quisiéramos conocer acerca de la presencia de focos del mosquito Aedes aegypti en nuestro municipio. Sí, el municipio de Pinar del Río mantiene índices elevados de infectación por Aedes aegypti. Las cuatro áreas de salud, fundamentalmente en los ocho consejos de la ciudad y algunos consejos populares rurales. En esta situación que presenta, porque generalmente estamos en una época prácticamente de invierno, que en otras etapas pues entonces se veía un poco de disminución. Ahora, en estos casos, ¿qué acciones se realizan por parte de la Dirección Municipal de Higiene? Sí, nosotros en estos momentos, a pesar de que la lluvia no es una incidencia negativa, mantenemos el control sobre aquellos lugares donde hay presencia de Aedes aegypti y donde posiblemente exista un caso de albovirosis, en este caso de dengue. ¿Qué labor realiza la campaña antidectorial? En estos momentos, en esos lugares donde aparece un caso positivo o sospechoso de albovirosis, continuamos a partir de ya enfocar que se hizo en ese lugar, de acciones de tratamiento de auticidas, focalizado precisamente en la zona donde está el caso positivo, un radio extremadamente reducido. ¿A qué recomienda entonces a la población con relación, digamos, al abate? ¿Por qué hay personas que extraen el abate en los depósitos de agua porque, según dice, que cambia el sabor? ¿Esto tiene efectos negativos en la salud? Más del 60% de los focos que nosotros detectamos está dentro de la vivienda, dentro o en el peridomicilio de la misma. El abate es un insecticida, que es un granulado que no tiene, que no oferta, en dosis mínimas que no oferta para nada las características o granulétricas del agua, que es color, olor y sabor, en ningún momento las ofertas y no constituye riesgo en ninguno para las personas. Exhortamos a que no lo desechen, que es una garantía para que se elimine la larva, en este caso, de la edad de índice. ¿Y con relación al autofocal familiar? Muy importante tener en cuenta que la campaña visita cada 22 días la vivienda y yo en mi vivienda tengo la posibilidad de hacerlo cada 7 días, 5, 6, 7 días, y es muy oportuno romper el ciclo de vida del mosquito en este caso. Por ejemplo, usted precisaba que en los lugares, en las áreas de salud, que existían alta positividad de foco, se mantiene, digamos, el tratamiento de adulticida, que no es nada más que la fumigación. ¿Es así? Lo estamos haciendo fundamentalmente concentrado en un radio de aproximadamente 50 metros, o quizás más, según esta independencia de las condiciones físicas que tenga ese lugar y de la cantidad de foco o caso que tenga. Además del municipio de Pinar del Río, que siempre, por supuesto, es el que tiene mayor población en toda la provincia, se caracteriza porque sea siempre el que tenga altos focos del mosquito jadej. Además de este municipio, ¿qué otros municipios le siguen? No, han estado en municipios de San Juan y Martín, San Luis y Consolación del Sur, con una positividad elevada, aunque se mantienen controlados. Finalmente, ¿qué mensaje le transmitiría a la población? Bueno, siempre soltamos a la población a garantirse el autofocal familiar, que es muy importante. Pero además de eso, permitir que la campaña, en su momento, cuando llega a la vivienda, haga un trabajo correcto. Exigir que entren a todos los locales de la vivienda, que inspeccionen el 100% de los locales que existan ahí. Muchísimas gracias por sus declaraciones y ahora cedemos la señal televisiva a los estudios centrales de Telenoticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!